Bienvenidos a Personajes Testigos de la Historia, un espacio que el canal comunitario Sonson TV y la cooperativa Cervicops brinda para que todos los sonsoneños conozcamos más sobre esas personas que han marcado la historia, la cultura, la tradición y la idiosincrasia del municipio de Sonson en compañía de mi colega Tantiana. Hola Juli y a los televidentes un saludo muy especial y recordarles la cita todos los sábados a las 5 de la tarde y que también ya nos pueden ver por las redes sociales del canal comunitario Sonson TV. Para el día de hoy tenemos el honor de tener en Personajes al profesor Mario Cardona. Bienvenido a Personajes. Muy buenas tardes para ustedes y los televidentes que nos están viendo en este momento. Jorge muchas gracias por aceptar la invitación y que tal si nos devolvemos como en el tiempo Tati o que empezamos por el profe Mario Chiquito, con nueve hermanitos, Argelia, de pronto algunos recuerdos de la infancia. Bueno pues vamos a recordar la infancia. Usted ya lo comentó, yo soy un niño campesino, vivía con mi papá y mi mamá y mis hermanos en una finca en Argelia. La finca se llama La Plata y desde muy pequeño pues me trajeron aquí a Sonson a vivir con la abuela paterna y una tía y otros primitos porque la abuela pues le daba digamos posada a sus nietos para que pudieran estudiar. Entonces yo vine aquí a Sonson a prepararme para la primera comunión. Regresé a la finca y más tarde cuando estaba más grandecito me trajeron ya para estudiar acá en Sonson. Recuerdo que un año estuve estudiando en una escuelita privada que se llamaba la escuelita de Doña Evita que era por aquí por la bomba donde es la galería. Ahí estudié un año y en esa escuelita aprendí pues como las primeras letras. Ya cuando tenía ocho años, que en esa época no recibían los niños antes de los ocho años, entré a primero a la escuela Antonio José de Sucre que quedaba ubicada donde es hoy en día el polideportivo. Ahí estaba la escuela, puede decir, era una escuela para niños no más. Porque acá en esa época, en los años 63, 64, por esa época de los años 60, los niños y las niñas se estudiaban separados, o sea no eran escuelas mixtas. Había una escuela para niños y una escuela para niñas. Había una escuela de varones, digamos así, que se llamaba la Antonio José de Sucre. Y había una escuela para niñas que se llamaba la escuela Yonefe Kennedy. Y otra escuela que se llamaba Joaquín Antonio Uribe. La Joaquín Antonio Uribe queda ubicada donde queda la urbanización, esa urbanización que queda por calle Caliente para arriba, en esa urbanización, era la escuela. Y la escuela Yonefe Kennedy, pues allá donde estaba Oral, Rosa María Nau Pavas. Entonces estudiamos, yo estudiaba en la escuela Antonio José de Sucre, entré a primero, me acuerdo que iba de pantalón cortico, a pie limpio. Estudiábamos de 8 de la mañana a 11 y media, y de 1 y media a 4 y media. Todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y los sábados estudiábamos de 8 a 12 del día. Bueno, esa era pues como la, digamos, salíamos por la tarde, ir a la casa a hacer tareas, porque los maestros nos echaban tareas siempre, de matemáticas y español. Y ya llegaba pues la noche y, bueno. Los sábados, por la tarde, pues iba al catecismo, a la catedral. En el catecismo, pues, nos enseñaban todo lo que era, pues, catecismo del Padre Astete, las oraciones. Nos daban un ficho. Y al final del año, el que tuviera determinados fichos, les daban un paseo muy bueno, pues, los padres. Bueno, y en semana también madrugaba a las 6 de la mañana, porque íbamos a la cruzada eucarística. Se llamaba la cruzada. Era una misa a las 6 de la mañana. Veníamos de la misa, nos arreglábamos y ya a estudiar. Los domingos nos llevaban a misa a las 9 de la mañana. Toda la escuela tenía que ir a misa a las 9 de la mañana. Y si ese día estaban celebrando la fiesta patronal de muchos santos que celebran acá son son, pues, nos tocaba ir a la procesión. O sea, el domingo casi que se iba también en la escuela, actividad de la escuela. Pues, no quedaba, ya uno llegaba después de la procesión, pues, a estudiar y a prepararse para el otro día. En esa época, pues, hacían exámenes orales. Y recuerdo que había un examen de religión. El padre, un padre de la parroquia, iba al salón y la maestra lo sacaba a usted adelante. Le preguntaba del catecismo del padre Astete. Delante de todos los padres de familia y los compañeritos. O sea, que usted tenía que ser, pues, de una memoria prodigiosa para aprenderse las 300 o 400 preguntas que traía el padre Astete. Pero fue una época, pues, muy bonita. No había, digamos, nosotros que jugábamos. Jugábamos con los carros de balineras. Jugábamos canicas, jugábamos balero. Bueno, en la escuela, Antonio, en la escuela donde estudiaba, cada 15 días, los miércoles, nos llevaban a jugar toda la tarde a una manga. Casi por lo regular íbamos al valle. Después que estudiaron en la escuela industrial, entonces ya nos volvieron a llevar allá a esa manga. Ya nos llevaban por allá, por la gruta. Pues, era un rato que uno ansiaba como niño, porque iba a jugar toda la tarde. A ver, ¿qué más me acuerdo de la...? Vamos a ver si de pronto acá hay más recuerdos. Sí, un regalito. Gracias, mis queridos. A ver esta... Ve, qué belleza. ¿De dónde acaban estas fotos? Ni idea, ¿cierto? Ni idea. Bueno, esta foto es tomada en la escuela... Estaba yo haciendo tercero de primaria en la escuela Enrique Toro Calle. Porque por ahí en el año 64, más o menos, 65, aquí se hizo una escuela nueva, una escuela para niños, que se llamó la escuela Enrique Toro Calle, que fue hecha con fondos de la Alianza para el Progreso. Yo estaba en tercero de primaria cuando me tomaron esta foto. Está muy elegante. Bueno, y esta otra foto, pues sí, no tengo como mucha idea. Esta es mi hermana, Virginia, en el colegio cooperativo, en el gimnasio cooperativo. Ella es un... Mi hermana es invidente, desde pequeña, pues, ella quedó, pues, nació cieguita. A los cieguitos les dicen invidentes, y estudió en Medellín, fue la primaria, y la secundaria la hizo aquí en el gimnasio cooperativo. No me recuerdo esta foto si es que yo ya era profesor en el gimnasio, o si tiene que ser que yo era profesor ahí. Profe, ¿y en qué momento decide ingresar a estudiar para poder ser normalista? A ver, cuando yo estudiaba en el liceo, yo estudié en el liceo desde, en esa época era primero de bacherato hasta cuarto de bacherato. Hoy en día sería de sexto a noveno. Yo estudié en el liceo, ah, bueno, pero entonces, a ver, yo tuve unos maestros muy buenos, pues, en primaria tuve, yo recuerdo el maestro de segunda de primaria, que se llamaba don Rubén Darío Pineda. Este señor era un muchacho joven, recién salió de la normal, y era un profesor que era muy querido, porque, o para mí, y para muchos de los niños, porque era un profesor que no nos pegaba. En la escuela Azucre había maestros que eran expertos en darle pelas, pelas, lo cogían a usted con una soga y le daban una pela a los niños, y este profesor nunca nos llegó a pegar. Entonces, para mí me pareció como un profesor muy querido, y lo recuerdo mucho, toda la vida lo recordé. En quinto de primaria, que la hice, cuando eso los niños estudiaban, en la preparatoria Emilio Doctor Ramos, todos los niños que iban ya en el grado quinto, iban a una escuela especial, que en el caso de los hombres se llamaba preparatoria Emilio Doctor Ramos. Allí la metodología era que los niños recibían las diferentes áreas por profesores, había un profesor para matemáticas, otro profesor para lenguaje, etcétera, etcétera. Para preparar a los niños, para cuando llegaran a pasar al bacherato, como era profesorado, no les fuera a dar tan duro. Entonces, ahí se llamó la preparatoria Emilio Doctor Ramos. Esa preparatoria estaba ubicada donde es hoy en día, digamos, como las casas de Buenos Aires, y donde está como una parte de un CDI de niños, y enseguida pues del parque de Buenos Aires. Entonces, allá también tuve un maestro muy especial que se llamaba Don Humberto Ochoa. Bueno, en segundo bacherato, la profesora de Historia Universal, que se llamaba Doña Miriam Bustamante de Cuervo, una profesora excelente para geografía. Y en octavo, digamos, en segundo o tercero de bacherato, era una señorita llamada Lorenza Correa, muy buena, que era de Historia Universal. Entonces, como que esos maestros, pues yo quería como ser así de ellos, como eran de pedagogos, de profesionales, de éticos. Yo decía, algún día yo tengo que ser maestro y ser como estos profesores que tengo. Además, por ejemplo, cuando estaba pequeñito, pues cuando jugaba con mis hermanos y con los amiguitos de la cuadra y los niños de la cuadra, pues jugábamos a la escuela y yo era el maestro. Digamos que desde ahí nace como esa idea de ser maestro. Y entonces, en el liceo, pues no era la normal, ¿cierto? Pero ese año, cuando yo pasé al décimo, digamos, al quinto bacherato, las hermanas de la presentación abrieron o ya habían colocado los dos últimos años mixtos. Entonces, yo pude ingresar a la normalidad que hizo un ron, que en ese caso era privada, y era el colegio de la presentación. Ese colegio quedaba hoy en día, donde es el Celia Ramos, el nocturno, coge todo lo que es el centro de convivencia y la parte donde está el, digamos, el instituto, el CAI, digamos así como se llama. El Fuente Clara. El Fuente Clara. Todo eso era el colegio de la presentación de las hermanas. Y ahí hice el 10 y el 11 y salí, pues, graduado como maestro superior. Bueno, profe, vamos a una pausa y ya regresamos acá con personajes. No, 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 no. Al Derecho, un espacio de carácter informativo y educativo. Y con man en la raviola, un disco que sea caliente, y así también al corbata para que no pierda el cliente. Ya gracias a Dios veo que por allí vamos llegando al pueblito, luego de una larga, larga, larga caminada. Bueno, porque es que viene el fin de año y nos estamos preparando para los parranderos de fin de año. Tiendan bien a su cliente para que no pierda el cliente. Oye, y a propósito, ¿esto qué es lo que escucho por aquí? Escucho como ruido. Estos que serán pajaritos, pichoncitos. ¿Qué es lo que hay por aquí, hombre? A ver. ¡Ah! Oiga, y este par de bobos, ¿qué hacen ahí? ¿Ah? Ya aquí dándole chorizo a la bobada. No, yo no quiero más chorizo. ¿Dándole chorizo a la bobada? No, yo no quiero más chorizo. Le tengo una invitación mejor. A ver, ¿para dónde, mi amor? Para que se vayan conmigo y presentemos los parranderos de fin de año. ¿Y eso qué es? Viene de nuevo por Son Son TV. Sí, que día van a ser la repetición. Vamos a presentarlo desde este viernes a las 6 y 30 de la tarde por Son Son TV. Y la repetición los domingos a las 10 y 30 de la mañana. ¿Qué le parece? ¡Ah, lo maravilloso! Esa invitación está buena. Vamos a los parranderos de fin de año. Son los parranderos de perros de fin de año por Son Son TV. ¡Ave María! Son los parranderos de fin de año. Bueno, continuamos aquí en Personajes con el profe Mario Cardona. Y más regalos, profe. Muchas gracias. Cuando termina el proceso de normalista, viaja a Medellín o cómo, digamos, decide seguir estudiando la licenciatura con la Universidad de Antioquia. Ah, bueno, pues digamos que yo termino en la normal y ese año, yo terminé en el año 1973. En diciembre, como diciembre 3 o 4 fue el grado en el colegio de la presentación. Y nos llamaron a una entrevista en el mes de diciembre a Río Negro, a los normalistas de ese año. Y me nombraron profesor de la de Emilio Botero Ramos en el mes de febrero del 74. Entonces yo trabajé un tiempo como maestro, pues, y nunca dejé, pues, de ser maestro. Más tarde, yo hago la licenciatura con la Universidad de Antioquia en Ciencias Sociales, Geografía e Historia, pero es a modalidad, digamos, a distancia. Nosotros estudiábamos los sábados, los viernes, los sábados, y todos los, digamos, los espacios de las vacaciones. Semana Santa, en el mes, digamos, el mes que teníamos de vacaciones en junio, en mitad del año, y al final del año, pues, la mitad de noviembre, todo diciembre y parte de enero. Estudiamos, pues, en la Universidad de Antioquia, siempre fue muy largo, más o menos seis años de estudiar esa, si no fueron seis, fueron siete años haciendo esa licenciatura. Mucho paro, ¿qué, profe? No, digamos que, no, sí hubo, pues, paros, hubo paros, pero, pues, como no se podía coger todas las materias de un semestre, entonces, sí, se fue haciendo largo, pues, el proceso de formación. Pero, de verdad que fue, digamos, una experiencia bonita, porque no nos desvinculamos de la vida laboral, y pudimos salir adelante, pues, fue una experiencia, y, digamos, una experiencia para la Universidad, porque de ahí en adelante, pues, la Universidad pudo empezar a hacer ese programa a distancia en toda la región de Antioquia. Profe, ¿y por qué estas áreas? ¿Por qué Historia? ¿Por qué Geografía? A ver, porque, digamos, pues, tuve dos excelentes profesoras, como les conté, en Geografía Universal y en Historia Universal, y, en realidad, fueron las materias que más bien me iban en el bachillerato. Yo, por ejemplo, en esa época se presentaban exámenes finales, y a mí me iba muy bien. Es decir, yo en el examen final era capaz de quedar hasta 4.5, 4.8, en un examen final de esa época. O sea, me pongo a ver las calificaciones de todo el bachillerato, y las dos materias donde mejor me iba era en Ciencias Sociales, Geografía e Historia. En esa época se veía la geografía aparte de la historia, o sea, había un, digamos, un espacio pedagógico para la geografía y otro espacio pedagógico para la historia. No es como hoy en día que es integrado, ¿cierto?, sino que eso era separado. Entonces, digamos que entonces, como eran las dos materias donde tenía más habilidad y me gustaba más, me gustaba mucho ver, digamos, leer, ver películas que tengan que ver, pues, como el paisaje a nivel mundial, etcétera, mirar libros, atlas, etcétera. Pues me iba muy bien en eso, entonces, por eso decidí ser licenciado en esas materias. Me mostró el regalo propio. Ah, bueno, lo voy a abrir a ver qué hay aquí. Sí. Ah, bueno, aquí encuentro, pues, el diploma de la Universidad de Antioquia, donde me acreditan, pues, como licenciado en Educación, Geografía e Historia. Y eso fue para el año 1988, ¿cierto?, pues, está aquí, o no sé. No, bueno, yo también estaba poniéndole el ojo y no lo supe. Y no sé, yo como, pues, estoy un poco ya ciego, pues, entonces, digamos que es como para el 88. Y más tarde hice una especialización con la Universidad Católica del Oriente en Doctrina y Pastoral Social con énfasis en derechos humanos. También se hizo como con la modalidad, pero digamos que esta era ya una modalidad más concentrada. También estudiábamos cada ocho días acá en Sonzón, los viernes, sábados y domingos. La universidad mandaba, pues, los profesores aquí y aquí hicimos, pues, esa especialización muy buena, pues, me gustó porque es como un complemento, digamos, seguir como la formación en ciencias sociales y más que todo en la parte humana, sobre los derechos humanos, sobre trabajar la pastoral social, que hay muchas clases de pastorales y que es un campo hermosísimo en la formación integral de las personas, desde los niños hasta los adultos, porque hay pastoral de la niñez, pastoral de la infancia, pastoral de la juventud, pastoral de la familia y pastoral, digamos, de penitenciaria, o sea, en los reclusos, en las cárceles o centros de reclusión. O sea, es un campo muy grande. Pues, me parece también muy buena la formación que dio la universidad católica en ese aspecto. Y me ha servido mucho porque después de que yo salí de como maestro ya a ser jubilado, pues, me he dedicado más como a la parte social, a trabajar con las comunidades, a trabajar, digamos, por los derechos de la naturaleza, por los derechos humanos, por los derechos, digamos, como de las personas más discapacitadas, etc. Profesor, ¿y por qué esta inclinación por lo social? Pues, digamos, de que eso nace como desde que, desde eso viene desde la infancia. Mi mamá fue una persona muy trabajadora y muy, digamos, en el campo, con los campesinos, en la acción comunal, trabajando, organizando, por ejemplo, caminos, pues, ella era una de las impulsadoras de los convites para hacer los caminos. En la vereda se cayó la escuela, hubo que hacerla, eso fue a punto de empanadas, de bailes, de rifas, o se le decían cantarillas. Mi mamá era una de las organizadoras de eso. Y siempre ha sido, pues, como muy líder en esos aspectos. Y como que de ahí le nace a uno como trabajar por las comunidades, por la sociedad. O sea, otro regalo. Otro regalo. Antes de destapar y contarnos lo que hay, profe, pues, ahorita, dentro de las fotos, mucho más pequeño, nos hablaba de cuando estuvo, pues, como conservan el cooperativo, que fue como una etapa muy importante, pues, tanto a nivel, son, son lo que significó el cooperativo, pero también como en su vida personal y profesional, como maestro. ¿Qué recuerdos tiene como docente en el cooperativo, y en la normal y en otros espacios? Bueno, digamos que como docente en el cooperativo, fue como la mejor época de, digamos, de ser maestro. Es decir, de los 33 años que trabajé siendo maestro, profesor en ejercicio, la mejor época, como la época más dorada de mi trabajo como maestro, fue la experiencia que tuve en el gimnasio cooperativo. Habían excelentes compañeros de trabajo, excelentes rectores, y las alumnas, porque era un colegio netamente femenino, eran unas niñas adoradas, pues, de verdad que uno no tenía, pues, como problemas con nada de disciplina, que era gente grosera, era gente muy ordenada, muy colaboradora, porque de verdad que eran colaboradores. Entonces, digamos, muy estudiosos, no se veía, pues, como problemas de escasez. Los estudiantes o las estudiantes, los padres de familia, les proveían, pues, como todo lo necesario para su estudio, los libros, los materiales para los trabajos que había que hacer. Es decir, y como eran grupos más bien pequeños, entonces se trabajaba más en familia, uno podía conocer, incidir más en la formación de la alumna, porque tenía más tiempo de dedicarle a la persona, de saber de dónde venía, qué problemas tenía. Y fuera a darle, pues, como una formación académica, también le podía dar una formación en la parte de valores. Era un colegio muy bueno, de verdad que de los mejores colegios que tuvo Sonzón en esa época fue ese colegio. Y, o sea, trabajé allá y me hubiera gustado haber terminado allá mis últimos tiempos de, digamos, de trabajo, pero el destino que hizo es que teníamos que salir de allí porque nosotros éramos, eso era una cooperativa, o sea, un colegio privado. Pero habían unos maestros pagados por el gobierno que llamaban maestros en comisión. Cuando salió la, digamos, la Constitución del 91, entonces ya al gobierno le prohibían como ayudarles a esas cooperativas y entonces retiraron las plazas. Y en esas plazas, que éramos ocho maestros, tuvimos que salir de allí y yo fui a dar al liceo. Me tocó trabajar en el liceo también por ahí unos tres años o cuatro, dando ciencias sociales en noveno, diez y once. Y en esa época, pues, me tocaba dar clases en diez y en once de la normal, porque allí estaba el bachillerato pedagógico. Yo era la historia de la pedagogía. Entonces, cuando se reestructuró la escuela normal, digamos que del equipo que ayudó a la reestructuración de la escuela normal, pues, estaba, estuve yo en ese equipo y por eso terminé, digamos, como la última etapa de mi vida como maestro en la escuela normal superior. Permítelo José Gómez Saza de este municipio. Ahora sí, profesor. Ah, bueno, ahora sí, pues, abro el regalo. ¡Ay, qué belleza! A ver, ¿y ustedes de dónde sacaron todas estas cosas? Anoche hubo ruidos por aquí, no, de pronto. Bueno, eso veo que ustedes estuvieron, pues, por aquí. ¿A qué hora llegaron a hacer todo esto? Bueno, estas son unas escarapelas, pues, que me acreditan que yo estuve como en algunos eventos, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos acá un foro de anatomía de Sonzón en el año 2018, viernes 23 de noviembre. Bueno, esto fue en la Universidad de Antioquia. Se hizo, pues, el año pasado, ¿cierto? Allí, pues, presentaban a Sonzón hace 50 años atrás y cómo está ahora y cuál es la proyección hacia el futuro, ¿cierto? Bueno, acá ustedes ya muestran una escarapela donde dicen encuentro regional de cultura investigativa en la formación de maestros. Eso fue en abril del 2007. Escuela Normal Superior, pero, bueno, esto me imagino que fue un encuentro de normalistas, de diferentes normales a Can Sonzón, de muchas actividades, pues, pedagógicas que se hacían en la escuela normal. Profe, creo que usted es muy reconocido, es por hacer parte del Consejo Territorial de Planeación, ya que dentro de esto ha hecho como varias actividades y ha emprendido varias acciones. Bueno, sí, llevo ya varios añitos en el Consejo Territorial de Planeación. Digamos, pues, el Consejo Territorial de Planeación es creado, pues, por la misma Constitución. En el artículo 340 habla que hay un Consejo Territorial de Planeación a nivel nacional e igualmente va a haber un Consejo Territorial a nivel de municipios y departamentos. El Consejo Territorial de Planeación tiene dos funciones muy importantes en la vida, pues, del municipio, que es evaluar y hacerle seguimiento al Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Y otra muy importante que es evaluar y hacerle seguimiento al Plan de Desarrollo del alcalde de turno. Es decir, cada alcalde cuando llega hace un Plan de Desarrollo para sus cuatro años. Allí estarán los programas, las metas, los programas que va a tener en los cuatro años. Entonces, antes de ser aprobado ese Plan de Desarrollo, debe pasar por el Consejo Territorial de Planeación para que él dé un concepto técnico sobre ese Plan de Desarrollo. Y no solamente la función, pues, se va a acabar ahí, en que, digamos, dieron el concepto técnico del Plan de Desarrollo y se acabó la función del Consejo. Bueno, el Consejo tiene que seguir evaluando y está le diciendo al señor alcalde en qué está mal. Es decir, qué metas van mal, qué hay que hacer, qué planes de mejoramiento hay que hacer para alcanzar las metas. Entonces, la función del Plan del Consejo Territorial no se acaba solamente cuando se apruebe el Plan de Desarrollo, se continuará durante los cuatro años, porque hay que hablar unos conceptos técnicos cada seis meses sobre ese Plan de Desarrollo. En cuanto al Plan de Ordenamiento Territorial, pues, acá en Sonzón, en los ocho años que llevo en el Consejo Territorial, no se ha podido aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial. Yo digo que por falta de, digamos, de voluntad política. Se han hecho ya dos intentos de hacer un, digamos, de revaluar y ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial, pero se han perdido, han sido fallidas esas dos intenciones que se han tenido. Se dice que en este momento se está haciendo el Plan de Ordenamiento Territorial, pero esta administración ya no lo alcanzó a presentar para la aprobación. Le tocará al nuevo alcalde, entonces, el año que entra, porque creo que este plan ya está muy, si no está terminado, pues, estará ya para terminarlo, para que presentarlo ya el año que entra el Consejo para que lo apruebe. Entonces, esa es la esperanza, pues, de que el nuevo alcalde, que también fue miembro del Consejo Territorial de Planeación, pues, sienta la necesidad de que se apruebe, porque en Sonzón hay muchos temas que se deben debatir y es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial que tiene que definir esos asuntos. Por ejemplo, decir cuál es la zona de expansión de Sonzón, cuál es el perímetro urbano de Sonzón, decir cuál es, digamos, la vocación de Sonzón, cuáles son las zonas de reserva, qué vamos a hacer con el páramo, qué vamos a hacer con la frontera agrícola, qué vamos a hacer con esta cantidad de monocultivos que tenemos, como el aguacate, la agulupa, etcétera, etcétera, qué vamos a hacer con los proyectos hidroeléctricos que tenemos y que están llegando acá a Sonzón, qué se piensa hacer, por ejemplo, con las licencias que están pidiendo para minas acá en esta parte caucana. Es decir, todo eso son cosas que tiene que definir el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. También tenemos que definir en Sonzón cuál es la zona industrial, cuál es la zona netamente residencial, cuál es la zona mixta que tiene Sonzón, cuál es el plan vial que tiene Sonzón. Todas esas cosas hay que hablarlas y definirlas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Esos son temas que tendrán que debatirlos, pero no solamente el equipo técnico, eso lo tiene que debatir también con la comunidad, porque es el pueblo el que tiene el conocimiento y hay que oír al pueblo. Entonces tenemos que escucharlos y que esto sea concertado con las comunidades, porque no podemos imponer un Plan Básico de Ordenamiento Territorial a la fuerza, porque eso no quedaría bien y podría ser demandable. Bueno, profe, muchas gracias por ser parte de personajes y contarnos todas esas facetas de su vida. Muchas gracias a ustedes, muchachos, por haberme tenido en cuenta. De verdad que sí tenía un poquito de susto para esta entrevista, pero veo que no era tan difícil. Espero pues de que esto que les cuento sirva para algo. En todo caso, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.